La Bomba Es una bebida que va cambiando tu vida Una gotita de nada te vuelve loca, loca, divertida Agua de risa con unas gotas de rosa y una aceituna Sabrosa, hielo caliente, esa es la bomba Muévete mamita que me vuelvo loco, emborrachadita de la bomba Estás cosa linda, cosa mona, sube, sube que la bomba va Dando media vuelta, otra vuelta mal En cada esquina, nena, dame mal Dando media vuelta, otra vuelta mal En cada esquina, nena, dame mal Que noche movida, intensamente vivida, te vas quedando Colgada, inofensiva, pura enamorada, mira Guapa sale volando, la ropa sigue bailando La luna, una gatuna, esa es la bomba Muévete mamita que me vuelvo loco, emborrachadita de la bomba Estás cosa linda, cosa mona, sube, sube que la bomba va Dando media vuelta, otra vuelta mal En cada esquina, nena, dame mal Muévete mamita que me vuelvo loco, emborrachadita de la bomba Estás cosa linda, cosa mona, sube, sube que la bomba va Que noche movida, intensamente vivida, te vas quedando Colgada, inofensiva, pura enamorada, mira Guapa sale volando, la ropa sigue bailando La luna, una gatuna, esa es la bomba Dando media vuelta, otra vuelta mal En cada esquina, nena, dame mal Dando media vuelta, otra vuelta mal En cada esquina, nena, dame mal Dando media vuelta, nena, dame mal Dando media vuelta, nena, dame mal Dando media vuelta, nena, dame mal Muévete mamita que me vuelvo loco, emborrachadita de la bomba Es una bebida que va cambiando tu vida Una gotita, una gotita, de nada, te vuelve loca Loca, divertida, agua, que risa con unas gotas de rosa Y una aceituna, sabrosa, hielo caliente Esa es la bomba Muévete mamita que me vuelvo loco, emborrachadita de la bomba Cosas lindas, cosas lindas, cosas monas Sube, sube, que la bomba va Dando media vuelta, otra vuelta mal En cada esquina, nena, dame mal Dando media vuelta, otra vuelta mal En cada esquina, nena, dame mal Que noche movida, intensamente vivida Te vas quedando, colgada, inofensiva Pura enamorada, mira Guapa sale volando, la ropa sigue bailando La luna, luna, gatuna Esa es la bomba Muévete mamita que me vuelvo loco, emborrachadita de la bomba Cosas lindas, cosas monas Sube, sube, que la bomba va Dando media vuelta, otra vuelta mal En cada esquina, nena, dame mal Muévete mamita que me vuelvo loco, emborrachadita de la bomba estás Cosas lindas, cosas monas Sube, sube, que la bomba va Que noche movida, intensamente vivida Te vas quedando, colgada, inofensiva Pura enamorada, mira Guapa sale volando, la ropa sigue bailando La luna, luna, gatuna Esa es la bomba Dando media vuelta, otra vuelta mal En cada esquina, nena, dame mal En cada esquina, nena, dame mal Dando media vuelta, otra vuelta mal En cada esquina, nena, dame mal Dando media vuelta, nena, dame mal Dando media vuelta, nena, dame mal Dando media vuelta, nena, dame mal En cada esquina, nena, dame mal Dando media vuelta, nena, dame mal Dando media vuelta, nena, dame mal